¿Cómo están gente? Y sean bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les voy a traer los mejores jugadores del Free Fire de cada país. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay, me cagué! Y esto lo hago porque quiero mejorar en el Free Fire y dar muchos headshots y pararme bien duro, bien macizo, como dicen los chavos. ¡Ay, cabrón! Y viendo a estos grandes jugadores del Free Fire, me inspiro, me motivo y me cebo con este jugador, este... Este, este, ¿cómo se llama? El Donatos, me parece, o el Donatelos. ¡Ese vato! ¡Hola, cracks! Mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Pero ojo, ojo, pero ojo, ojo, pero pon mucho ojo. ¡Qué pedo, qué pedo! Yo no sé mucho de este pedo del conocimiento al 100% de cada jugador, o sea, su nivel, su movilidad, su configuración, etc. Así que no digan, ¡Ay, ese no era! ¡Te faltó otro! ¡Te faltó otro! Por eso me basaré en algunos videos y de ahí sacaré a los que mejor vea. Así que ya una vez dicho esto, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un buen like para tener más tops de este estilo. Así que me callo y vamos a comenzar. ¡Suelta el palo, güey! ¡Suelta el palo! 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 ¡No puedo! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! Este, mmm, olviden esto, este, así, 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 olvídenlo, así. Así ya, desapareció, ya pasó. ¡Puh! Número 5 Arabia Saudita Shiro, BNL y ASOS Número 4 Egipto, Vincenzo y M8N Número 3 Argentina Lorem Focus Dilan Vale Keno Y Tiki Les vuelvo a repetir Probablemente me falten por mencionar Algunos otros jugadores buenos de cada país Pero quise poner estos para no hacer un video repetitivo De los muchos que hay en Youtube Así que una vez hecho esta mini aclaración Vamos a continuar ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 Colombia Diana TC Mr. Steven Keru El 69 YouTube Y Nascari ¡Gracias! 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 Número 2 Número 1 México Con Paris Yete RG4 Mejor Eric 07 Marco 12 Y Barrett ¡Gracias! Y bueno gente Hasta aquí este top de los mejores jugadores del Free Fire Cabe aclarar que estoy consciente que faltaron por mencionar Muchísimos más jugadores y más países en este top Pero si quieren que hagan la segunda parte de este top Háganmelo saber en la parte de los comentarios Y comenten que otros jugadores de cada país es su favorito Y los estaré leyendo con muchísimo gusto Neta, neta Se los juro, se los juro Es más Por Diosito Ya, ya juré Así que una vez dicho esto Yo me despido Y nos vemos en un próximo video ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!